Pasamos a información del ámbito social. En esta oportunidad visitamos el taller de Antonio Díaz para que nos muestre y nos cuente acerca de este interesante proyecto y desafío que encararon con su amigo Juan Cáceres, más conocido como Chaffee. El proyecto se trata de reacondicionar una motocicleta para que Chaffee pueda sacarse el gusto y volver a andar arriba de una moto. Es un proyecto que comenzó a tomar forma hace algunas tres semanas. Ya hay un avance importante y estoy seguro que va a causar una sensación en Monte Carlo. Esto nos indicó Antonio Díaz. Bueno, la idea por ahí surgió de él, del amigo Chaffee, que él vio por ahí en internet un modelito lindo y bueno, por ahí le gustó. Y bueno, ahí empezamos a buscar cómo vamos a hacer. Primero conseguimos una moto y ahí se complicó con la moto porque la moto solo tiene marcha para adelante. Entonces empezamos a buscar otra cosa por ahí que tenga una marcha atrás y que a él le va a servir. Entonces por ahí conseguimos una moto, cargo de la motomel. Y ahí empezamos, trajimos y lo empezamos a modificar un poco. Cortamos los caños y empezamos a adaptar. Primero surgió la idea de poner el motor adelante, ¿no? Y ahí pusimos todo con el soporte y todo. Y bueno, se quedaba muy alto para hacer la rampa, ¿viste? Ya no quedaba, tenía que ser una rampa de dos metros, ¿viste? Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a poner el motor atrás que se hace por ahí un poco más fácil, ¿no? Y bueno, ahí corrimos toda vuelta para atrás. Es todo un experimento y te iba a ir probando y viendo si va a andar o no va a andar. Y lo corrimos todo para atrás del motor y empezamos a trabajar de vuelta por el chasis. Y ahí lo empezamos a modificar y a mejorar algunas cosas. Tres semanas más o menos nos está llevando, pero es un trabajo una hora por día o por ahí dejamos un día para hacerlo y lo dedicamos lleno a eso. Porque todavía hay que adaptar y te freno, sistema de freno, ahora sistema de cambio, todo eso, ¿viste? Una vez que esté listo, ¿cuál es el sueño? ¿Que él pueda transitar libremente? Claro, esa es la idea, que él pueda salir de su casa, subirse en la moto e irse, ¿viste? O sea, con la silla de rueda puesta, ¿no? Porque si no va a tener que necesitar de otro que le dé una mano para cargar la silla ruda, ¿no? Y con esto él sale de su casa, se sube de la moto y se va, ¿viste? ¿Es un desafío importante para vos? Sí, muy lindo, una experiencia muy linda porque es algo nuevo y no es algo que se hace todos los días, ¿no? O sea, se hace por un amigo, ¿viste? ¿Las cuestiones mecánicas también hay que hacer varias modificaciones? Sí, la parte mecánica también, todo lo que es sistema de palanca de cambio y de freno también, ¿viste? Y la transmisión también, todo una modificación, ¿viste? ¿Tienen algún tiempo aproximado o tienen una fecha límite? No, fecha límite no, cuando está, está. Lo que pasa es que hay un experimento y tienen que ir probando si anda o no anda y ahí modificando.